Hola pibes y pibas, vamos a resolver el trabajo práctico de listas, vectores. Nosotros les llamamos cuando trabajamos con Sane, con pseudocódigo, pero en Python son más conocidas como listas. A ver, acá tenemos el programa ya completamente resuelto, pero lo vamos a empezar de cero para que vayan viendo todas las instancias que necesitamos para resolverlo. Seleccionamos idioma, bueno, buscamos Python, estamos utilizando el Visual Studio Code. Vamos a agrandar un poquito las tipografías para que lo puedan ver bien. Bueno, vamos a recordar primero que era lo que teníamos que hacer con este ejercicio. La idea era cargar dos vectores en forma manual que iban a llamarse, bueno, vamos a ver cómo los llamamos, pero uno era para poner artículos o productos, el otro para poner los precios de costo de esos mismos artículos y luego íbamos a pedirle al usuario un porcentaje, un valor porcentual de recargo para poder aplicárselo a los productos y obtener un precio de venta, obtener un precio con la ganancia que va a tener el comerciante a partir de ese valor porcentual que le vamos a pedir por teclado. Y luego mostrar todas las tres listas, por supuesto. Lo primero que deberíamos hacer es definir las primeras listas. A una lista le vamos a llamar artículos, con el igual y los corchetes planos, ya la damos por creada, es una lista vacía. Precio, guión bajo, costo, igual, corchete plano, corchete plano. Y precios, guión bajo, venta, lo mismo, igual, corchete plano, corchete plano. Ahí tenemos definidos nuestros tres vectores, o nuestras tres listas, para poder cargarlas luego con la cantidad de datos que querramos. Bueno, acá viene una cuestión. Tenemos que cargar con cierta cantidad de datos a estos artículos. ¿Qué cantidad? Podemos pedir de entrada al usuario qué cantidad de artículos va a cargar. O simplemente habilitarlo para que, bueno, utilizando algún código en particular, por ejemplo, que el nombre del artículo no sea Z. No tenemos ningún artículo que tenga ese nombre. Entonces podemos usarlo como clave de cierre, para no cargar más datos cuando la persona cargue el artículo llamado Z. Como clave de corte. Bueno, ¿cómo va a funcionar entonces? Con un while, con un mientras. Mientras. Mientras que, bueno, a ver, tenemos que tener primero el nombre de la variable que vamos a utilizar. Supónganse que vamos a utilizar la variable artículo en singular, porque artículos es nuestra lista, pero artículo en singular va a ser la variable en la cual, a través de un input, vamos a cargar el nombre del artículo. Acá le vamos a decir, ingrese nombre del producto, del artículo. ¿Sí? Bueno. Esta es la variable de control. Yo a través de esta variable puedo sugerir que cuando ingrese Z, como nombre de artículo, se termine el ciclo de carga. Entonces acá sí puedo poner un while artículo. Si lo ponía recién de una, no nos íbamos a dar cuenta a qué artículo nos estábamos refiriendo. Mientras artículo que hay, mientras artículo sea diferente de Z. Vamos a poner Z en mayúsculas. Mientras artículo sea diferente de Z, dos puntos. Me está dando error porque esto ahora debe estar tabulado hacia la derecha. Acá estoy diciendo que mientras el valor de la variable artículo sea diferente de Z, bueno, me pregunte el artículo y lo cargue en la variable artículo. Acá vamos a tener un inconveniente que ya se los voy anticipando y es el hecho de que artículo no está declarado. Cuando yo intente entrar a un while que menciona a esta variable artículo, va a decir, esta variable no existe. Entonces vamos a tener que, así como definimos los vectores más arriba, vamos a decirle que artículo es igual a un string vacío. Ni siquiera con espacio. El string vacío es comilla a comilla. De esa manera tengo ya definidos entonces mis tres vectores, artículos, precio de costo, precio de venta y artículo que es una variable que va a estar vacía. Así podemos asegurarnos que ingrese al bucle. Si yo le digo mientras artículo sea diferente de Z, en este momento es diferente de Z porque está vacío, así que cumple con la condición y entra y me pregunta. ¿Qué me pregunta? Bueno, me pregunta el nombre del artículo. Yo también tendría que ingresar el precio de costo. Entonces puedo utilizar una variable llamada costo y decirle que, bueno, no me va a alcanzar con el input. Yo puedo ponerle input ingrese el precio de costo de ese artículo, por supuesto, no se falta ni siquiera aclararlo, pero me voy a encontrar con un problema. Acuérdense que input en forma predeterminada me carga strings, me carga cadenas. Y yo acabo de cargar un precio, un valor numérico. Por lo tanto ese input lo tendría que encerrar en qué? ¿En un int para cargar un entero? No, porque el costo puede ser un precio con decimales. Puede ser 20 con 50, por ejemplo. Entonces voy a utilizar float para encerrar este input y que el dato sea aceptado cuando yo ponga un número con decimales. Lo que yo podría hacer ahora es cargar en los vectores correspondientes estos dos datos. Vamos a ir viendo porque vamos a tener que hacer algunas modificaciones sobre la marcha. ¿Cómo cargo estos datos adentro de los vectores o listas? Bueno, muy sencillo. Artículos. Le voy a aplicar un append. Es una acción que puedo ejecutar yo sobre la lista. ¿Y qué es lo que voy a agregar? Porque este append significa así como agregar, como dosar. Bueno, artículo. Es decir, la variable contenido, la variable artículo se va a agregar como elemento de la lista artículos. ¿Cómo qué número de elemento? Bueno, mientras yo vaya cargando, lo va a ir agregando al final. Al principio cuando no haya nada, lo va a agregar como elemento cero, luego como elemento uno, luego como elemento dos, hasta que yo ponga una zeta y me vaya de aquí. Y ahí está la cuestión. Vamos a pedirle también que me cargue en el vector de precio de costo el contenido de la variable costo que acabo de cargar aquí. ¿Cómo hago eso? De la misma manera que lo hicimos con el vector o la lista de artículos. Precios. Uy, puse cualquier cosa. Precios, guión bajo, costo, punto, append. ¿Y qué voy a usar como argumento para este append? ¿Qué voy a usar como parámetro? Costo, que es la variable que cargue acá arriba. Bien. Entonces ya ahí tendría cargado el elemento que yo solicité al usuario. Vamos a ver algo que va a pasar. Vamos a establecer, vamos a mostrar rápidamente el contenido de la lista de artículos, tanto para que vean algo que va a ocurrir si yo mantengo esta estructura de programación. Voy a utilizar un for. Voy a utilizar una variable resumida. Puedo volver a usar artículos si quiero, porque ya lo usé y lo puedo volver a usar todas las veces que quiera. Pero para no confundirlos vamos a usar este mismo. Vamos a usar no el mismo, sino otro. Voy a decirle que para for.arty in artículos, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué estoy haciendo con esto? Que vaya cargando en arti cada uno de los elementos de la lista artículos. ¿Sí? Y que me los muestre. print arti. Bueno. De esta manera yo tengo los vectores o listas declaradas con la variable de control que va a recibir el nombre del artículo y que va a mantener el ciclo, va a ser la condición según la cual este ciclo va a ejecutarse. Mientras yo no cargue una letra Z, bueno, voy a seguir cargando. Entonces lo podría agregar acá. Puedo decirle Z para terminar. ¿Sí? Al usuario, para que el usuario sepa que si pone una Z, bueno, va a terminar la carga. Vamos a grabar. Me va a pedir que le ponga un nombre. Le voy a poner ejercicio de listas. En la carpeta grano, yo lo quiero guardar. Y ahora con control F5 ejecutamos y vamos a ver qué ocurre. Bueno. Acá empezamos. Ingresa el nombre del producto. Z para terminar. Papas. Ingresa el precio del costo. 60 pesos. Cebollas. Sigue manteniéndose el ciclo. 70. Zanahorias. 90. Bueno, ya no quiero cargar más nada. Así que voy a poner una Z. Cuando pongo la Z me pide el precio de costo. ¿Cómo el precio de costo de la Z? Si la Z es la variable, el código para salir, para dejar de cargar. Bueno, ya tengo que arreglar esto entonces. Le voy a poner 0. Y ahora cuando me muestra la lista, cuando ejecuta aquí este for, que va a recorrer la lista de artículos y los va a ir cargando uno por uno en la variable arty, me muestra papas, cebollas, zanahorias y zeta. O sea que zeta también lo cargó. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a eliminar esta consola y vamos a venir a arreglar estos problemas. Acá ocurre lo siguiente. Yo artículo lo tengo que cargar aquí en la lista de artículos solamente si el artículo que acabo de ingresar es diferente de zeta. Porque la zeta es el código de cierre. Entonces yo una vez que cargo este input, me tengo que preguntar acá. Vamos a bajar un poquito para no confundir. Yo acá me tengo que preguntar. Con un if, si artículo es diferente de zeta. Si artículo es diferente de zeta, entonces sí voy a pedir el precio de costo porque si no, no voy a pedir el precio de costo del artículo zeta, que en realidad no existe. Y entonces sí voy a cargar en la lista de artículos, voy a hacer el append y voy a hacer el append de costo en la lista precios de costo. ¿Sí? Se habrá entendido, espero que se haya entendido esta modificación que hicimos acá. Ese valor zeta yo lo uso para salir del bucle. ¿Sí? Entonces no lo puedo cargar. ¿Qué hago? Le pregunto, por supuesto tengo que preguntar el nombre del producto. Y si no me puso zeta, entonces sí, me pregunta el precio, me lo carga en la lista y me carga en la lista de precios el precio de costo. Si no, se va. Vamos a probarlo para que comprueben que ahora va a funcionar bien. Ejecutamos y me dice, bueno, ingrese. Empezamos. Papas, 50. Cebollas, 70. Y no sé qué le he puesto antes. Zanahorias, 90. Y ahora voy a poner una zeta. Cuando pongo la zeta, perfecto. Se ejecuta el bucle para mostrarme el contenido de la lista. Papas, cebollas, zanahorias y la zeta no sale más. ¿Correcto? Antes de continuar vamos a hacer otra prueba porque les quiero mostrar otro problema que tenemos que resolver ahora. Bueno, vamos a cerrar esto. Me dice el nombre del producto. Bueno, papas, 50. Cebollas, 80. Y zanahorias, no sé, 85. Y ahora yo le pongo una zeta pero minúscula. Si yo le pongo zeta minúscula me pide el precio de costo. Y me sigue pidiendo productos hasta que pongo una zeta mayúscula. Hasta que yo le pongo la zeta mayúscula no se termina y me cargo esa zeta minúscula que cargue antes. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo hago para solucionar eso? Para eso nos tenemos que remitir, chicos, chicas, a lo que son los caracteres ASCII y saber que el valor ASCII, el valor del código que define a cada carácter es único y no se repite. La zeta mayúscula tiene un código, la zeta minúscula tiene otro. Bueno, ¿cómo voy a hacer acá para solucionar el problema de la zeta minúscula? Tengo dos alternativas. Una es que yo acá utilice un AND y que le pregunte, que le diga el programa que va a mantenerse la carga de datos mientras el nombre del artículo sea distinto de zeta y el nombre del artículo sea distinto también de zeta minúscula. Esto me lleva a otra cuestión, que esto me va a cortar, sí, pero me va a pasar de largo acá. Es decir, va a cortar la carga de datos, pero una vez que termine todo esto, porque esa zeta mayúscula, esa zeta minúscula, también están condicionando este IF. Este IF que va a decirme que me va a preguntar el costo y me va a cargar el dato en la lista de artículos y el costo en la lista de precios si artículos distintos de zeta. Entonces, esto, este complemento de la condición, también lo voy a tener que aplicar acá, ¿sí? Para que sea completo el control de la zeta mayúscula y la zeta minúscula. Bueno, ¿qué pasa con eso? Si yo lo pruebo ahora, pongo papas 50 pesos y pongo zeta minúscula para terminar. Se terminó, me mostró, claro, la lista estaba compuesta por un solo elemento y me mostró ese elemento, papas. Pero con zeta minúscula se fue. Lógicamente con zeta mayúscula se fue también. Papas 50 pesos, zeta mayúscula y me fui. ¿Sí? Ahora me voy con zeta mayúscula y con zeta minúscula. Esa es una alternativa. La otra alternativa es transformar, es no utilizar esto, no utilizar el AND, no utilizar el AND ni en el WHILE ni en el IF, pero transformar, transformar. Cuando yo cargo la variable artículo con este input, aplicarle aquí un punto upper, que es una función que va a transformar el contenido de lo que yo cargue acá en mayúsculas, sí o sí. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que me va a transformar todos los artículos. Es decir, cuando yo cargue papa, cebolla, zanahorias con minúscula o con mayúscula, no importa cómo lo cargue, me lo va a transformar a mayúsculas. Si a mí no me preocupa eso, si no tengo problema con eso, listo, utilizo el upper, acá en realidad se pronunciaría upper, viene de uppercase mayúsculas, también podría ponerle lower si quisiera transformar a las minúsculas. En ese caso aquí tendría que utilizar una zeta minúscula como argumento de control, de comparación. Pero no, vamos a dejarlo como estaba. Vamos a ir comparando con mayúsculas y vamos a convertir esto a mayúsculas. ¿Sí? Recuerden, ¿cuál es la desventaja o el efecto colateral de usar esta función aquí? Que me va a transformar todos los artículos. Miren, vamos a ver. Control-S, control-F5. Ejecutamos. Pongo papas en minúscula, 50 pesos. Cebollas en minúscula, 60 pesos. Y ahora voy a poner zeta. Me va a mostrar la lista como me la muestra. Totalmente convertida a mayúsculas. ¿Me sirve? Lo dejo. ¿No me sirve? Vuelvo a la versión anterior de utilizar el AND, artículo distinto de zeta minúscula, y acá también AND, artículo distinto de zeta minúscula. Ahora lo vamos a dejar así porque no nos molesta que nuestros artículos pasen a mayúsculas. Al contrario, es mejor porque después me va a servir mucho para hacer búsquedas. Y si yo hago búsquedas en una lista donde está todo en mayúsculas o todo en minúsculas, me va a ser mucho más fácil de realizar. Bueno, vamos a cumplir con la siguiente parte del trabajo práctico, con la siguiente parte de la consigna que era, una vez cargados todos los datos, esto ahora lo vamos a quitar de aquí. ¿Por qué lo voy a quitar? Porque esta forma me muestra solamente los precios, me muestra solamente los artículos. Yo ahora quiero que me muestre los artículos y los precios de costo. Entonces, este for tiene que transformarse, tiene que tener otra estrategia para mostrar los datos. Vamos a proceder a ver qué es lo que tengo yo dentro del vector. Yo podría usar, como teníamos recién, podríamos usar un for arti in artículos y mostrar print arti. Y acá abajo puedo poner otro for, for cost in precios costo, dos puntos. Esto tiene que ir tabulado al margen. Perdón, acá print arti, el arti va entre paréntesis, porque es un argumento del print. Y acá puedo poner print cost, que van a ser los diferentes elementos, que se van a ir cargando desde la lista de precios de costo. ¿Sí? Lo puedo mostrar así, sí, pero es medio incómodo. Miren, control S, control F5. Y probamos. Papas, 50 pesos. Cebollas, 70 pesos. Zanahorias, 90 pesos. Bueno, Z. ¿Ven? Papas, cebollas, zanahorias, 50, 70, 90. No está muy conveniente exhibir los datos así. Sí, tendría que exhibirlos uno al lado del otro. Pero para ponerlos uno al lado del otro, yo acá con este for estoy recorriendo un vector y con este otro for estoy recorriendo otro. Yo necesito un solo for que recorra el vector, los vectores, uno por uno, desde el primero al último, y me vaya mostrando uno al lado del otro su contenido. Entonces esta estructura de for no me sirve. Voy a tener que utilizar otra. Voy a tener que utilizar el for con una variable en un rango que vaya desde 0 hasta un valor L. No sé cuál será el valor L y que me muestre L valiendo 0, L valiendo 1, L valiendo 2. Todos los diferentes elementos de los vectores que yo quiero ver. ¿De dónde saco ese número? Porque yo cómo puedo saber cuántos datos cargue si yo voy a cargar hasta que cargue Z. Cuando ponga Z, se termina. ¿Se acuerdan? Bueno, si yo puedo apretar la Z después de cargar 15 artículos, 10, 12, 20. Entonces tengo que saber acá hasta dónde llegar. ¿Qué voy a utilizar? Una función que se llama len. La función len se ejecuta, se le da como parámetro el nombre de un vector. Y ese nombre del vector, al ser leído por la función len, va a arrojar qué cantidad de elementos tiene. ¿Cuántos elementos contiene? Yo puse papas, cebollas, zanahorias. Va a tener 3. Entonces, ese for va a hacer que la variable i vaya desde 0 hasta 3-1. ¿Por qué hasta 3-1? Porque siempre arranca en 0 y termina en el valor que yo le doy aquí, menos 1. Hace exactamente la cantidad que yo le digo, pero de 0 al valor L-1. Vamos a ejecutar, vamos a probar. O sea, tenemos que armar la instrucción. Ahora quiero que con los print me aparezcan, ¿qué cosa? El vector en la posición i, que es la variable que estoy utilizando, coma, comillas, espacio, espacio, o puedo hacer un guión, intermedio, lo que ustedes quieran, coma. Y ahora el nombre del otro vector, que se llama precios, costo, en la posición i. Tengo que hacer comillas y eso, no, porque esto es para separar un vector de otro. Después cuando quiero mostrar un tercer vector, sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona ahora. Vamos a hacer control S, vamos a ejecutar y vamos a ir con el mismo ejemplo. Papas, cebollas, zanahorias, 90 pesos. Bueno, Z para terminar. Ahora sí, no está de lo más prolijo, pero por lo menos tengo al lado de cada producto su precio. Papas, 50, cebollas, 70, zanahorias, 90. Bueno, perfecto. Ya tenemos solucionada otra parte de nuestro programa. Vamos ahora a la parte en la que tengo que decirle al usuario que me cargue un valor de recargo, no un valor de recargo, un porcentaje de recargo, un margen de recargo, lo que el vendedor quiera ganarle, quiera obtener de ganancia al vender los productos y que se calcule sobre el precio de costo para obtener un precio de venta. Bueno, vamos por partes. Primero vamos a utilizar una variable que se puede llamar recargo, a la que le voy a asignar un, en realidad voy a asignar un input, que va a decir ingrese margen de ganancia. Y como yo sé que va a ser un valor numérico, acuérdense que tengo que ponerle o un int, si va a ser entero, o un float, si va a ser decimal. Preferiría un float porque el valor del margen puede llegar a ser con decimales. Bueno, ya tenemos entonces, ingrese su margen de ganancia en la variable recargo. Ya tengo esa variable recargo. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora tengo que recorrer una vez más el vector que todavía no utilicé, que es precios-venta. Este vector precios-venta se encuentra vacío, por el momento no tiene absolutamente nada. Incluso pueden comprobarlo, si ustedes lo agregan acá, en la exposición de los datos. Fíjense que yo cargué hasta ahora artículos y cargué precios de costo. Yo ahora tengo que recorrer todo el vector. ¿Para qué? Para poder meterle los precios de costo con este margen de ganancia que se llama recargo agregado. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, voy a hacer de la siguiente forma. Ya la L ya la tengo. El valor para recorrer el vector de punta a punta ya lo tengo. Y es L y me sigue sirviendo. Voy a utilizar otra vez un for. Voy a hacer for in range L. Voy a utilizar exactamente la misma estructura. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Miren. Primero vamos a tomar el precio de costo con el cual yo necesito operar. Voy a habilitar una variable costo que ya la había utilizado antes. Costo acá. ¿Sí? La utilicé para ingresar. ¿La puedo usar de nuevo? Sí, la puedo usar de nuevo porque ya la utilicé como carga. No tengo problema en volverla a usar. ¿Qué le voy a asignar a costo? Le voy a asignar el correspondiente precio de costo que se encuentra metido en la posición I. En realidad no es precio. Es precios. Por eso me está tirando error acá. Ahí está. Le estoy diciendo que me cargue, que me tome de la lista el elemento cero. Va a ser el primero. Y lo cargue en la variable costo. Después va a ser el elemento 1, después el elemento 2, después el elemento 3 y así sucesivamente. Ahora necesito crear una variable que se va a llamar venta y que va a tener el precio de costo con el recargo. Eso, chicos y chicas, es una operación que no hace falta una computadora para darse cuenta. No es un tema computacional, es un tema económico, es un tema de contabilidad doméstica prácticamente. ¿Cómo voy a calcular el precio de venta? Bueno, va a ser el precio de costo más el precio de costo por el recargo. Es decir, ya directamente con la fórmula que yo tengo en mi cabeza, hago la operación para que esa operación, el resultado de esa operación, se cargue en la variable de venta. Ahora, ¿qué es lo que me estaría faltando? Y me estaría faltando meter ese precio de venta en el vector de precios de venta. El vector de precios de venta, ¿cuál era? Precios y un bajo venta, punto append y punto append qué? Venta, que es esa variable en la cual acabo de calcular yo el precio de venta de los productos. Esto va a ejecutarse todas las veces que sea necesario hasta que llegue al valor L, que es el último elemento que va a leer y que va a cargar en el vector. Ahora me quedaría mostrar para ver cómo me quedó. Bueno, yo ya tengo acá una rutina para mostrar, que es esta. Puedo tomarla, puedo copiarla, la puedo pegar aquí y una vez que la pego aquí puedo agregarle lo que me falta. ¿Qué me está faltando? Coma, comillas, espacio, guión, espacio, para dejar espacio y que no se me quede todo pegado. Y ahí le pongo el nombre del vector precios venta en la posición y para poder ir viendo no solamente el artículo, sino el precio de costo y el precio de venta. ¿Sí? Bueno, obviamente ustedes van a detener el video las veces que sea necesario para capturar lo que tengan que capturar. Control S, grabo, control F5, ejecuto y empezamos. Bueno, papas, 50 pesos, cebollas, 70 pesos, zanahorias, 90 pesos, zeta, salgo y ahí tengo. Bueno, me muestra primero la lista que yo tenía al principio, el nombre del artículo y el precio de costo. ¿Sí? Y me pide el margen de ganancia. Yo le quiero ganar a mis productos el 50%, ¿sí? O sea que me cargue lo que vale más la mitad. Bien. Vamos a ver acá. Y tenemos algún inconveniente con los resultados, porque me está dando un número muy grande. Me está dando 50, se me fue 2.550, 70, 3.570. Vamos a revisar. Vamos a revisar en la operación qué es lo que pasó. Claro, me faltó simplemente dividirlo por 100. ¿Por qué? Porque el recargo me lo cargué con... Es un valor porcentual, pero yo nunca le dije que es porcentual. Entonces, esto aquí va dividido 100. Lo puedo dividir por 100 ahí, lo puedo dividir por 100 acá. Mejor dentro del paréntesis. Costo por recargo sobre 100. ¿Sí? Espero que se haya entendido cuál fue la razón del error. ¿Sí? Me olvidé de dividir por 100 porque el valor porcentual era porcentual y yo lo multipliqué directamente y me dio un valor enorme. Bueno, control S, control F5 y chequeamos una vez más nuestra lista de verdulería. Papas, 50, cebollas, 70, creo que era. Zanahorias, 90 y con la Z interrumpimos la carga. Ahí ingresamos margen de ganancia, 50%. Vamos a ver qué ocurre ahora. Bueno, ahora sí salió bien la cuenta. Papas, 50 pesos precio de costo más el 50% se fueron a 70%. Las cebollas de 70% se fueron a 105%. Las zanahorias de 90% a 135%. ¿Sí? Hacemos una revisión rápida del programa y vamos a dar por finalizado este video. Consigna. Tengo que cargar desde el teclado dos listas, una con artículos y otra con precios de costo. Luego preguntar un índice de ganancia o de recargo y calcular el precio de venta. Bueno, aquí entonces tenemos vector artículos, vector precios de costo, vector precios de venta, vectores o listas, declarados a cero. Están vacíos y sin una cantidad fija. La variable artículo declarada como un string vacío porque la voy a usar acá como condición. Y le voy a decir que mientras artículo sea distinto de Z, que va a ser la clave para salir de la carga. Por eso digo, ingreso el nombre del producto Z para terminar y lo paso a mayúsculas para que me acepte mayúsculas y minúsculas. Bueno, por eso declaro esa variable ahí en cero, para poder usarla acá. Este while me va a mantener la carga de los artículos hasta que yo escriba una Z. Y solamente si el dato cargado es distinto de Z, voy a preguntarle el costo con un float input porque voy a cargar un valor decimal. O no, pero tengo que preverlo. Voy a hacer un append a la lista de artículos y voy a hacer un append a la lista de precios de costo. Cuando termina eso, calculo la longitud de la lista de artículos en la variable L. ¿Para qué? Para poder establecer un for que vaya desde cero hasta el valor este de L menos uno. Porque así funciona el for. Y voy a mostrar artículo y precio de costo para saber que lo que cargué ya, más o menos lo tengo cargado. Luego le pregunto al usuario a través de un float input en la variable recargo, ¿qué margen de ganancia quiere aplicarle a sus productos? ¿Qué hago luego? Una vez que tengo ese dato, me fabrico un for para que luego vuelva a recorrer una vez más todo el vector, o por lo menos todos los valores de los índices del vector. Y va a tomar la lista de precios de costo, va tomando cada costo, y en esta operación compongo el precio de venta. ¿Cómo lo compongo? Claro, el costo más el costo por el recargo sobre 100. Esto lo voy a dar de append, lo voy a dar como argumento, como parámetro del append para el vector o lista de precios de venta. Y finalmente muestro todo. Le digo que vaya, bueno, a la variable i, que vaya de 0 al valor de l, que es el valor de la cantidad de elementos que hay, y que me muestre artículos, precios de costo, precios de venta. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier duda por WhatsApp, o en el Classroom, o por los medios habituales. Nos vemos.